Jueces del Tribunal Provincial de la Corte de Justicia de Loro visitaron la Unidad Judicial del Cantón Fronterizo. El ingeniero Bayron López, parte de esta unidad, en entrevista nos dio a conocer al medio de comunicación sobre el objetivo de esta visita. Habló del cambio de celebridad y proceso que ha depurado a jueces y fiscales. Tenemos la visita del Tribunal Provincial de la Corte aquí en el Cantón y queremos aprovechar para que conozcan las instalaciones y vean también las necesidades que tienen y también de los cambios que se han dado aquí en el Cantón, lo que tiene que ver con justicia. El cambio que se está dando es muy positivo. La ciudadanía poco a poco se ha dado cuenta de que a pesar de que no es tan rápido como en los primeros días, uno piensa que se pueden dar los cambios, pero poco a poco estamos tomando de nuevo ya la celeridad que necesita la ciudadanía para que confíe de nuevo en la justicia. Se trata de hacer limpieza general, tiene que ver depuración general, exactamente. De eso se trata para que la ciudadanía se dé cuenta de que los cambios a todo nivel, no solo a nivel de estructura civil, sino también a nivel de talento humano. Todos los que tienen que ver con injerencia en la justicia tienen que estar de acuerdo con el nuevo modelo de gestión para que el cambio sea de pasos firmes, de pocos pero firmes. Y eso es lo que queremos, que avance despacio pero que avance. Como dije, vienen a visitarnos, conocen las instalaciones y también ver, conversar un rato con los servidores judiciales que son los que necesitan, qué necesidades hay por parte de nosotros. Y bueno, es importante que se hagan presentes en todos los cantones. Vienen visitando otros cantones como Piñas, Atahualpa, Zaruma. Entonces realmente es positiva esta visita y hay que resaltarlo de esa manera. De eso se trata de que la ciudadanía se dé cuenta de que nosotros, la justicia está cambiando y está cambiando para bien, para la ciudadanía. Esa es nuestra labor y esperamos que la ciudadanía comprenda que poco a poco estamos dando los pasos que ellos desean en favor de la ciudadanía. Luego recorrieron las instalaciones como se lo ha hecho en otros actores de la provincia del Oro. Pide que confíen en la justicia, que hay un cambio de 180 grados. Luego el presidente del Tribunal Provincial de la Corte de Justicia habló del propósito de la visita. Fundamentalmente nosotros estamos aquí por un triple propósito. Uno, el hacer evidente de que la nueva Corte Provincial de Justicia hace presencia en esta ciudad. Dos, el hacer una invitación formal para que concurran al 49 aniversario de la creación de la Corte Provincial. Y tres, el interés radica en que ustedes sean partícipes y actores de una revista judicial, de un boletín institucional que estamos trabajando. Y por ello también requeríamos de ustedes, pues, su presencia incluso para tomar una fotografía. Bien, respecto al primer aspecto, ustedes conocen que nosotros tenemos una nueva Corte Provincial que emerge luego de un proceso instaurado por el Consejo de la Judicatura y para nosotros era una obligación participarles de quiénes son los que actualmente integran la nueva Corte. Para ello, pues, yo les voy a pedir a todos y cada uno de mis compañeros que se hagan presente. Los jueces se autopresentaron y se comprometieron a seguir trabajando a favor de la justicia en el país. De la ciudadela, Juan Núñez Puertas, Mauro López, TVA.